¡Hey! Muy buenito, aquí soy Comenador Sego, un nuevo vídeo, estamos con más Callout y Warzone Y tenemos como primer vídeo, un vídeo comentando pues todo lo nuevo que van a meter justamente mañana Para la gente que pregunta, esto sale mañana, como veis, marzo 23, lo meterán por la tarde en España Así que estaremos en directo y veremos absolutamente todo Pero ya sabéis que lo más importante es el cambio de revit, así que vamos a ver algunas fotos en el blog de Activision Pero de momento aquí tenemos la hoja de ruta del póster para que veáis todo lo nuevo porque tenemos cositas interesantes En primer lugar, ¿vale? En multijugador de Vanguard tenemos el nuevo modo de carrera de armas Que es el típico modo este de guerra terrestre que va a estar guapo, así que jugaremos un poco También tenemos un nuevo mapa, Alps, que es solo de ese modo de juego Vehículos nuevos para ese modo de juego, tenemos la moto, el tanque y un coche nuevo Así que habrá que probarlos Y también tenemos por aquí, en Ranked, una nueva división de habilidad y nuevas recompensas Yo Ranked del Vanguard, la verdad es que no he probado, pero la gente dice que mola bastante Me da un poco de pereza jugar Ranked del Vanguard, o sea, no es porque el juego no me guste Sino porque no tengo tiempo para llegar al máximo Así que bueno, igualmente a lo mejor lo pruebo, pero bueno Luego tenemos Isla del Renacer, actualización del mapa Ahí tenéis un poquito la vista aérea, ahora la veremos mejor, pero bueno, en fotos Tenemos un evento para conseguir recompensas como un reloj, un escudo y más cositas, ¿vale? Ese típico evento de Warzone para conseguir recompensas, que hacía mucho que no metían Y que ya era hora Tenemos las partes nuevas de prisión, ¿vale? Como veis, el patio lo han cambiado Stronghold es la nueva parte del mapa que han cambiado por Security Y Dox, que tiene algún barquito y alguna cosilla más, ¿no? Tiene buena pinta Luego nuevos modos tenemos Rebirth Payload O sea, van a poner un camión con una carga en Rebirth, no lo entiendo Van a meter también Money Blood, que si no me equivoco es Botín O sea, van a meter Botín, pero dinero sangriento en español en Rebirth, así que va a molar bastante Y luego vamos a tener Resurgimiento Solos No lo entiendo, supongo que irá por dinero No debería, porque no sé cómo va a ir esta mente Igual hay un tiempo para que aunque muera salgas, no tengo ni idea, pero tiene muy buena pinta Solo Resurgimiento va a estar guapo Y luego también van a meter Globos de Redeploy en Rebirth Para poder saltar como en Caldera, eso va a molar un montón Y Estación de Intercambio de Armas Que esto en el blog lo explican y tiene también una pinta increíble Y luego tenemos un nuevo operador que se llama Gustavo No sé de dónde es, será hispano, supongo, por llamarte Gustavo El arma se llama Armaguerra 43, con lo cual también tiene pinta de ser algo de algún país de habla hispana En teoría, ¿vale? No sé qué arma será realmente, no creo que se llame así el arma en la vida real Luego tenemos un evento de Call of Duty y de League Que van a hacer una competición en Rebirth, o sea que va a molar bastante Y también van a poner cosas en la tienda, ¿vale? Como veis, un Propag, van a poner también una Valkyrie tóxica Y a Snoop Dogg que sale dentro de unas semanas Así que, bueno, de momento la mitad de temporada la veo bastante bien, sinceramente Ahora bien, vamos con el blog, ¿vale? Porque por aquí tenemos un poco de todo Aquí tenéis la vista aérea del mapa De cómo va a quedar, como veis realmente es lo mismo O sea, la parte que más cambia sería la del patio Acá había un poco la torre de agua La zona del muelle con el barquito También han puesto un mapa por aquí en Control Center, si no me equivoco Por la parte esta Y luego aparte de eso tenemos la zona de Stronghold, ¿vale? Ahora vamos a ver los sitios, las fotos Pero bueno, tenemos el remodelado Tenemos los nuevos modos de juego Y el evento, ¿vale? Luego aparte de eso Aquí tenemos fotitos, ¿vale? De cómo queda sobre todo la zona de abajo La zona de la torre de agua es diferente Como veis Tiene buena pinta porque a lo mejor es un poco más accesible No lo sé Pero bueno, aquí está la torre que la han remodelado Vale, aquí tenemos la zona del puerto Con el barquito y tal Tenemos también la zona del patio Como veis, básicamente lo que han hecho es el muro Lo han retocado un poco Han puesto algunas zonas para esconderse aquí en el patio Algunas tiendas de campaña para que no sea un espacio tan abierto Y han puesto cobertura en el muro O sea, yo creo que lo que han hecho básicamente en el mapa Que creo que está bien es Poner algunos elementos para zonas muy abiertas Que te pueden campear Poder refugiarte un poco y esconderte No tanto para campear Porque son edificios que tampoco parecen muy complicados Y eso me gusta Porque estos son tiendas de campaña también Sino que es simplemente para cubrirte Que creo que está bien Veremos cómo funciona, ¿no? Luego tenemos nuevos modos de juego Y aparte que algunos vuelven Lo que hemos dicho es surgimiento El tema del modo de juego de payload Botín Aquí lo están explicando un poquito, ¿vale? En inglés Igualmente os dejaré el vlog abajo Así que va a estar guapo El payload pone que va a ser 12 contra 12 O sea, 24 personas en el mapa Cosa que es más lógica Porque si no es un caos increíble, ¿no? Luego aparte de eso Tenemos una cosa muy importante Que son las estaciones de intercambio de armas Y más Y básicamente por aquí, bueno Explica algunas cositas en plan Para ganar experiencia para las armas y tal Que va a estar guapo Porque va a poder subir un montón de armas a nivel máximo Que es lo que la gente pedía Pero Esto lo que hace Es te permite Intercambiar Armas Por objetos de menor calidad Es decir, depende del arma que metas en la máquina Por ejemplo Imaginaos que yo meto Una brand legendaria Pues me dará Pues mejores cosas, ¿no? Te puede dar dinero Equipamiento Armadura Autorvives Rachas Incluso especialista Te puede dar de todo Depende del arma que metas No sé si contará meter armas creadas En plan ir a tu caja Y meter ahí armas creadas Poco que sí Pero bueno Tiene pintilla, ¿no? Porque claro Si vas a comprar armas Y tienes una máquina al lado En vez de dejarlas en el suelo Es mejor pillar Y meterlas en la máquina Para llevarte cosas, ¿no? Creo que está guapo, ¿no? Así que bueno Va a haber que ver Cómo funciona eso, ¿no? Luego tenemos El tema de lo de Vanguard Como vemos algunos modelos nuevos, ¿no? Básicamente Por quedarnos con algo tocho En el modo de juego este De 12 contra 12 De guerra A ver qué tal está Va a estar guapo Ahí tienes algunas fotillos y tal Las motos Los coches nuevos El tanque Lo de Ranked, ¿vale? El modo Liga Vale Lo mismo Recompensas Más de modo Liga Zombies Más contenido de zombies Que no venían Vale Sin más Vale Y ahora tenemos Todo relacionado con Vanguard Y con Warzone, ¿no? Tenemos A Gustavo Dos Santos Vale Es brasileño Yo decía hispano Pero bueno Más o menos Es latino Brasileño Arma Guerra 43 Un subfusil muy efectivo Para distancias cortas y medias Así que tiene buena pinta Tenemos también por aquí El Propag Y Un nuevo operador Por lo que veo, ¿no? Vale Pero no dicen el nombre Básicamente Creo, vamos Este es Gustavo El nuevo arma es Arma Guerra Aquí nos escriben un poquito más Cómo va a ser el arma Se supone que es para distancias cortas Porque CQB es como arma De defensa personal Si no me equivoco En inglés, ¿no? Que son armas para cerca Y tal Es el subfusil que más rápido Dispara en la categoría O sea que no es para muy medias A no ser que sea un láser, ¿no? Tendrá muy poco daño Entonces Dice que sí Que su alcance es Sorprendentemente bueno Mejor que otros fusiles Que disparan rápido Pero su recoil es alto Amigo Amigo Su recoil es alto Y daño bajo Así que bueno Habrá que ver cómo va Qué municiones son buenas Y tal Pero Se mueve bastante pone Y aparte de eso Pues tiene poco daño Así que bueno Veremos Aparte de eso Pues eso pone Que se le pueden poner mejores cargadores Cañones y tal Y habrá que ver Cómo se desbloquea y todo eso Básicamente se va a poder desbloquear Por tienda O por un desafío Luego tenemos por aquí A Snoop Dogg Como estamos viendo, ¿vale? Un pack que meterán En un futuro El 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 Island Expedition Pro Pack Que es un pack que Pues este típico Compras Te dan los Codpoints Y la skin Así que ahí está Sí, 20 dólares Y te dan Todo el pack Y luego los 2.400 Codpoints Que está bastante bien Pues si os queréis comprar algo en la tienda Os compráis directamente este pack Y os lleváis este pack Más lo que queréis comprar, ¿no? Vale, vale, vale Tenemos también por aquí Este ya estaba El de Snoop Dogg sí que es nuevo Como estáis viendo Y creo que por aquí no lo explica Igual me lo he saltado Pero aparte van a meter Los globos de redeploy A lo mejor lo pone por aquí arriba Y también van a meter en Warzone Tiendas portátiles No las van a meter de momento Pero las van a meter Entonces van a ser una especie de tiendas Que tú las puedes llevar Y colocar en un sitio Para poder comprar Una vez las plantas Creo que no se pueden volver a pillar Pero está bien Poder llevarte una tienda A cualquier sitio Y si imagínate que se muere tu equipo Y no hay tiendas Cerca O están campeadas Pones la tienda Y revives, ¿no? Entonces tiene buena pinta Y luego como os digo Lo de los globos Por aquí creo que no lo pone A lo mejor me lo he dejado Pero van a poner globitos Por revir Los globos que básicamente Los pillas Sales volando Y vas a cualquier sitio Que pilles, ¿no? Pero vamos Que lo de, por ejemplo Las tiendas Sí que es cierto Que han dicho Que no van a llegar ya Sino que va a llegar Un poquito más adelante Dentro de una o dos semanas Y lo de los globos En principio Va a estar de serie A no ser que los ponga Más adelante O algún tipo de modo De juego especial Pero sería todo, ¿vale? Lo más importante Pues los cambios de revir La máquina de intercambio De armas Y bueno Pues el arma nueva Y todo eso Así que nada, chavales Por aquí vamos a dejar el vídeo Como veis Información bastante tocha Si no me gusta Favoritos Suscribidos para más gente Nos vemos Adiós